Esta es la historia de las tres ballenas que cambiaron mi vida. ¿No pueden escapar? Es de hielo macizo. Saben que están en apuros y están asustadas. Necesitamos ayuda. Decían que no podían salvarlas. No vas a bajar, es muy peligroso. Pero a veces, aun siendo pequeño, puedes hacer grandes cosas. Qué pasada, ¿no? Una aventura extraordinaria.